... Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El jefe de la diplomacia argentina, Rantala Mámara, participa en la cuadragésima cumbre de la NEPAD. El Congreso español aprueba un proyecto de ley para otorgar ciudadanía española a los saharauis nacidos antes de 1976 y desacredita el giro político de Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, propone nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Hola, de nuevo. Comenzamos con Cooperación Regional, el proyecto ejecutivo que puesta en obra el memorando de entendimiento firmado entre Argelia y Mauritania para la realización de la carretera terrestre que une la provincia argentina de Tinduf a la provincia mauritana de Zwirat, ha sido ratificado por un decreto presidencial publicado en el diario oficial. Este proyecto ejecutivo tiende a aplicar las disposiciones del memorando de entendimiento entre Argelia y Mauritania para la realización de la carretera terrestre que une Tinduf y Zwirat firmado en Argel en diciembre de 2021 durante la visita efectuada por el presidente mauritano Mohamedul Shih al-Ghazwani a Argel bajo invitación del presidente argenino Abdelmajid Tebun. En su calidad de representante del presidente de Argelia, el ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Arantan Lamamara, ha participado hoy por videoconferencia en la cuadragésima cumbre del Comité Directivo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Nueva Alianza para el Desarrollo en África, la NEPAD. En su alocución, Arantan Lamamara ha abordado la prioridad que concede el presidente de la República, al desarrollo de la economía nacional y a la promoción de la integración económica regional y continental sobreando a respecto los resultados positivos obtenidos por el Programa Nacional de Relanzamiento Económico. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Arantan Lamamara, ha participado por otra parte en la cuadragésima segunda sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, cuyos trabajos se celebran hoy y mañana en la sede de la Organización Continental en la capital etíope, Arisabeba. Los trabajos de esta sesión se dan en preludio a la 36ª Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana bajo el lema Aceleración de la Puesta en Obra de la Zona de Libre Cambio Continental Africana, la CEDECAF. Al margen de su participación, el jefe de la diplomacia argentina mantuvo entrevistas bilaterales y encuentros con numerosos de sus homólogos africanos. En el capítulo Cooperación Cuba y Argelia han firmado ocho acuerdos bilaterales que estrechan las relaciones económicas y comerciales a raíz de la celebración de la 23ª sesión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica y Cultural del Foro Empresarial Argelia-Cuba. Según ha anunciado la agencia de prensa cubana, el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz y el ministro arginino de Salud de Argelia del Haqsayhi rubricaron con altos funcionarios cubanos memorandos y convenios en los campos de sanidad animal y vegetal, energía, salud, industria farmacéutica, deportes y radio y televisión. En otro orden de ideas, un consorcio internacional de 100 periodistas ha revelado hoy que el caso del presentador de la cadena televisiva francesa BFMTV, Rashid Embarque, acusado por ejercer influencia a favor de Marruecos, está relacionado con una amplia empresa de desinformación dirigida por una oficina sonista. Los periodistas de investigación pudieron entrevistarse con un funcionario de esta oficina denominado Tim Jorge, descrito como el maestro de estas operaciones de difusión de la información destilada por la agencia de desinformación sonista. El expresentador de informativos nocturnos ha sido excluido por el canal francés desde mediados de enero pasado tras la emisión de múltiples contenidos no validados por su jerarquía y al servicio de la propaganda de Marruecos. En España, en una de las reuniones mantenidas en el Ministerio de Comercio e Industria con las empresas españolas afectadas por el cierre comercial decretado por Argelia como represalias al giro con Trepentino, en el expediente del Estado Occidental, el gobierno español admite por primera vez que no se midieron las consecuencias de una decisión política exterior española difundida por la Casa Real Marroquí podría tener en las relaciones comerciales con Argelia. Hasta entonces, principal socio, Gasifiro, es lo que ha dado a conocer el diario El Independiente. Según fuentes consultadas por este diario, las pérdidas acumuladas por las empresas españolas con negocios en Argelia superan ya los 600 millones de euros. Y siempre en España, el Congreso de los Deputados aprobó ayer la propuesta de ley para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio del Saro Occidental bajo la soberanía de España antes del año 1976. Más detalles al respecto con Belgas Enfaida y Saúl. El cambio de postura del gobierno Sánchez con respecto al contoncioso del Sahara Occidental sigue generando roces en la coalición gubernamental. Ayer el Congreso de los Diputados dio luz verde a que comience la tramitación de una proposición de ley de unidades del Grupo Podemos para conceder la nacionalidad española a todos los saharauíes nacidos en 1976 o antes. La toma en consideración de la proposición de ley fue aprobada con 168 votos a favor, 118 en contra y 53 abstenciones. La proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem, Galicia en Común, sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española. Votos emitidos 339, sí, 168, no, 118, abstenciones, 53. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, a su vez, defendió en el Pleno del Congreso la iniciativa para que España conceda la nacionalidad a los saharauíes nacidos bajo la soberanía española con una serie de circunstancias perfectamente definidas, señalando la obligación de hacer justicia con la ofensa histórica cometida contra el pueblo saharauí. Ese pueblo habla siempre de sueños, de estrellas y de esperanza, y son los saharauis, una gente encantadora. El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos presentamos esta proposición de ley por ser obligación de esta Cámara hacer justicia con el agravio histórico cometido contra el pueblo saharaui. El portavoz de Unidas Podemos recordó que hasta 1976 los saharauíes eran considerados españoles y apuntó que aunque se les permitió optar por la nación española y era imposible llevarlo a cabo bajo la dominación de Marruecos, como señaló que España vendió el Sahara al régimen marroquí y que el Acuerdo de Madrid no es válido por inducir a una ocupación armada de otro país y que las resoluciones de Naciones Unidas avalan la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharauí. Y en los territorios palestinos ocupados, los presos palestinos en las cárceles sonistas han iniciado hoy acciones de desobediencia contra la administración penitenciaria en respuesta a las medidas arbitrarias de los ligamientos según un comunicado conjunto emitido por el Club de Presos Palestino. Según la misma fuente, estas medidas de desobediencia estarán abiertas hasta la próxima huelga de hambre programada para el 1 del próximo mes de Ramadán. Los trámites de desobediencia incluyen el uso de vestidos marrones impuestos por la administración penitenciaria a los presos durante su traslado de una prisión a otra. En Turquía y Siria, el balance del potente seísmo que sacudió hace más de una semana ambos países agrava cada día. Casi 40.000 personas perdieron la vida tras este violento terremoto. En la noche del martes 14 de febrero, las autoridades habían contabilizado 39.106 muertos, 35.418 de ellos en el sur de Turquía y 3.688 en Siria. El domingo, la ONU dijo que esperaba que estas cifras aumentaran considerablemente, dado que las labores de rescate aún continúan en ambos países. Y siempre en el mismo orden de cosas, el presidente sirio Bashar al-Assad ha afirmado hoy durante una reunión con el jefe de la diplomacia de Jordania, Ayman al-Safadi, que Siria acoge favorablemente cualquier iniciativa de países árabes en apoyo a su país, que sufrió un duro seísmo en el noroeste del país. Previamente a su encuentro con el mandatario sirio, el canciller de Jordania ha retirado el apoyo de su país con Siria en estas circunstancias. Somos dos países hermanos que interactuamos en los momentos difíciles. Estoy aquí para manifestar la solidaridad del reino de Jordania con nuestros hermanos de la República Árabe Siria, para afrontar las repercusiones de este seísmo y buscar lo que podemos aportar al pueblo sirio. Las instrucciones del rey Abdallah II desde el principio fueron que entregáramos todo lo que está a nuestro alcance a los hermanos sirios para superar esa tragedia. En Bruselas, los representantes de los 27 países de la Unión Europea se han reunido hoy en la capital belga para debatir de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que, según la jefa del Ejecutivo Europeo, podrían costar 11.000 millones de euros en pérdidas comerciales para Moscú. Escuchemos a continuación su declaración. Con nueve paquetes de sanciones en vigor, la economía rusa está retrocediendo. Y para mantener esta fuerte presión, proponemos un décimo paquete de medidas con nuevas prohibiciones comerciales y controles de exportación de tecnología a Rusia. Este paquete asciende a un total de 11.000 millones de euros. Proponemos, entre otras cosas, restricciones a la exportación de múltiples componentes electrónicos utilizados en los sistemas armados rusos como drones, misiles y helicópteros. Y por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha anunciado hoy que el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea incluye también a entidades de terceros países, en particular a siete entidades de Irán, aquellas vinculadas a la guerra revolucionaria debido a su suministro de drones y transferencia de conocimientos para construir plantas de producción en Rusia. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha recalcado que el paquete también agregará a más de 100 individuos a su lista negra por socavar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, intervino en la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso en la llamada Hora del Gobierno sobre política exterior y la situación internacional y dijo que su país basará su política exterior en la necesidad de acabar con el monopolio de Occidente, que no tiene en cuenta el principio de equilibrio de intereses. El canciller ruso agregó que los intentos occidentales de aislar a Rusia fracasaron acusando a Occidente de tratar de hacer retroceder décadas a Rusia y preparar su colapso. Aquellos que se imaginaban ser los árbitros de los destinos de los pueblos tratan de hacernos retroceder diez años o incluso perturbar el desarrollo del país bajo los lemas de la descolonización y la preparación para el colapso de Rusia. Al mismo tiempo, los anglosajones que han subyogado el resto del Occidente se esfuerzan a toda costa a imponer su dictado en los asuntos mundiales con el fin de seguir controlando el desarrollo de las condiciones externas para el desarrollo de toda la humanidad. Agencias de Naciones Unidas han lanzado hoy un plan de respuesta a las necesidades humanitarias de Ucrania, mediante el cual solicitan a la comunidad internacional 5.600 millones de dólares con el fin de asistir en lo que va de año a 15,3 millones de ucranianos. El plan fue presentado en rueda de prensa en Ginebra por el alto comisionado de la ONU para los refugiados Filippo Grandi y por el jefe de la Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths, quienes subrayaron las crecientes necesidades que vive el país europeo. En América Latina, los colombianos salieron ayer a las calles de las principales ciudades del país para apoyar las reformas económicas y sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro con el fin de reducir la pobreza, la inclusión y la desigualdad en el país suramericano. La marcha convocada por el presidente izquierdista Gustavo Petro se produjo un día después de que presentara al Congreso una reforma sanitaria que busca prevenir y tratar enfermedades con rapidez, aumentar el acceso a la sanidad, subir los salarios del sector sanitario y luchar contra la corrupción, eliminando intermediarios de pago. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro telediario. Gracias por habernos atendido. Les recordemos que podrán seguir más informaciones en nuestras diferentes redes sociales. Adiós y muy buenas noches. Gracias.